Culiatán, Sinaloa, restos humanos calcinados de fueron encontrados la tarde de hoy a un costado de la presa derivadora en la colonia Juntas de Lumaya, en el municipio de Culiatán. 5. Personas que caminaban cerca del lugar se percataron de la presencia de los fuertes olores fétidos que se manifestaban en la zona. De acuerdo con las autoridades el cuerpo aparentemente fue quemado, debido a que en el lugar de los hechos se encontraron también los hilos metálicos de unas llantas y pedazos de ropa. 6. En estos momentos están llegando peritos de la Fiscalía para llevar a cabo las investigaciones de ley. 7. Nocturno, 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 nocturno. Gracias.